¡Hola amigos! ¡Capitas y galanes! ¡Todo está listo! ¡Aquí! ¡Nos vemos la música moderna! ¡Tus queridísimos invasores de Nuevo León! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Un grito de mi cara mi amigo! ¡En la C! ¡Aquí! ¡Estoy solo frente al mar! Mi canoa, mi guitarra, una red para mi cristal Por las noches tole canto a la brisa y anda al mar Y anda al mar que ilumina mi tristeza y mi penal Esperando que sea bien de mi vida el gran Señor Y dejar la playaza y reunirme con mi amor Lindo las solteras Esta noche vamos a bailar Toda la gente que está aquí llamando, salud Todos, salud Aquí contamos todos A mi playa nadie viene Estoy solo frente a mi canoa, mi guitarra, una red para mi sol Por las noches tole canto a la brisa y anda al mar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penal Esperando que sea bien de mi vida el gran Señor Y dejar la playaza y reunirme con mi amor Grito a los que están pinteando Bienvenidos Salón, salud Gracias Muy amables, muy amables Ya que sigue se llama Degenerado Deje cual es un diófalo Vamos con los siete, vamos a saludarnos Saludos especial Para todos los que que entendamos esta noche Bienvenidos Bienvenidos Dice Tengo un reino de esperanza de tu bebé Traigo un amor herrido A todos los rostros que a mí me fascinan Porque tengo ganas, muchas ganas de tu suerte Y es que tú me llevas con tus pensos hasta el cielo Corre por un maravillado de agua a tu salio Mientras desabroques con tus dientes mi camisa Me gusta el camino de tu pueblo hasta tu vientre Porque con tus labios jugueteo y te estrenense Y me salió de generado el seguro Y es que a ti te encanta que me estés cantando Y es que a él no lo disfruto ¡Gracias! 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 Díselo. Muy bonitos aplausos, muy bonitos aplausos. Gracias a mis amigas y amigas señales. Buenas noches. Porque de una larga ausencia regresa, los hijos de la música norteña, los invasores de la Manía. ¿Quién está pisteando? ¿Quién está pisteando? ¿Quién está pisteando? ¿Quién está pisteando? Vamos a comprar ciento. Se llama Aguanta Corazón. Si me pierdes calzón, Que sea pobre Y luego con ustedes Que por lejos que te vayas Mucho gusto con ustedes Nos compren solo dos Y luego con ustedes Dos No creen que te pegan ni muy fuerte Yo sé que el mucho mundo sudo Dios te manda a querer profundamente Ahora paga El inmenso Si te aguantas Comerido que no he pedido Y que nunca La lejes de hablar Te prometo Que ya nunca La lejamos Donde quiera Que linda que te llevó De los próximos De los próximos De los próximos De los próximos Baile Baile Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que ya la vejes de adorar Te prometo que ya la lejamos Donde quiera que de ir la bella Muy amables, que bonitos aplausos, que bonitos aplausos Que más romántico, que más romántico Se llama para ti, mi amor Vamos, por cierto, mis amigos Eso es de los grandes del catálogo de oro Exclusivo para el mundo Un grito de los enamorados Dicen Tienes un gran corazón Eres mi lector Me sabes quién Para ti, mi amor Escribo ese poema Corre en la boca Corre en la boca Que quieres dar Que no soy Que yo he soñado Dicen Para ti, mujer, que sabes eludir adversidades, no sabes si no te gusta mentir. Para mi corazón eres muy grande cuando te conocí. Recuerdo eras flor en primavera, jamás y más que me quisieras, jamás pensaba ser dueño de ti. Para todas las mamitas enamoradas. Para ti, mujer, que eres en mi vida. 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 ¿Qué tal, mis amigos? Vamos a mandar un saludo y un fuerte abrazo a las amitas y grandes que están cumpliendo años. Qué cumpleaños de la raza. Qué cumpleaños. Levanten la mano, levante la mano. Era un especial para un amigo nuestro, el amigo Romeo, que nos acompaña. Pazona con su presencia. Grabele, compadre. Qué cumpleaños de la raza. Qué cumpleaños. Qué cumpleaños. Qué cumpleaños. Hola, Romeo. Allá en los valles de Texas. Un abrazo. Bienvenido. Gracias. Diviértense. Vamos a avanzar. Vamos adelante, vamos adelante. Oye, vamos a saludar a toda la raza VIP. ¿Cómo está la raza VIP? Qué onda. Un grito, un grito, un grito. Vamos avanzando. Esta noche, pura rueda. La que sigue se llama Mi Casa. Mi Casa Nueva. оло, un grito después. Un grito después. Cayera, créditura a toda la raza inclusión. El reina de donate, Garmoon Y. Me crossing una carta y diseñaste en prácticamente por otrasationales, Mar İşap. Yucás mạnh. Vamos米, mamie, Cart scenes y fentres de Car processos. El reina de mis Violeta. Y yo, como tengo más cosas que reclamarte Nos, me obligaste a que te deshacaste Vente a mi casa por dormir feliz contigo Y me pagaste como nos pagamos Por tu culpa estoy viendo un diálogo Antes de ser coche, ya en esta vida no me encuentro Por tu culpa estoy viendo un diálogo Toda la raza que está grabando Todos los que están firmando ¡Saludos! Esta noche el público canta con estos ojos ¡Un grito a la raza del charco! A ver, se vieron cerca de las botellas Especialmente cuando no me entienden Si amanece, no se miran las estrellas A ver, se nunca te amparan ¡A ver, amigas, cabrónitos, canta! ¡Vamos, cabrónitos! ¡Una radio de tus amigas te acompañan! ¡Y casa nueva! ¡Muy bien! ¡Paras de mar! ¡Claro, cabrónitos, canta! ¡Qué bien! ¡No! ¡Y salvos! ¡Una radio de tu comuna! ¡Una radio de tu comuna! ¡Es que venga! ¡Sí, gracias! ¡Te aclaro, cabrónitos! ¡Se aclaro, cabrónitos! ¡Qué bien! ¡Es que la madura! ¡Após, no! ¡Es la madura! ¡Suscríbete! ¡Es que la madura, es que la madura! ¡Es que la madura, es que la madura ¡Es que la madura de la madura, Adelante Sinaloa, familia de Lizarra, bienvenidos, bienvenidos, diviértanse, esta noche, este momento es de Corrión y Bajosesto, no viene el compa, adelante, vamos a avanzar, vamos complaciendo, las solteras que onda, vamos, a la que sigue, esta está buenísima, se llama, ¿Por qué? ¿Por qué no le cae? ¿Por qué no le cae? Si es el mejor momento, no más que sea como dos civilizados, no empecemos con el amor, como el perro, no se oye, no estás a gusto, está bien, yo lo siento, ¿Por qué no le cae? ¿Por qué no le cae? Las båetas y detenque En particular, todas las diversas que están en la vida y otras cosas que no le cae? ¿Por qué no le cae? ¿Por qué no le cae? Si no si no le cae, cuánto si no crea en palabras y embracing con el amor, Fernando. Vamos a escuchar. 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 No, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. No, 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 Y luego se mandó la unidad Y luego se mandó la unidad